No nos conozco, eres una dama sincera Te cantamos y te hacemos parodia Porque ayer fue la cumpleañera Y a mano de Lesslie Canto Es el tremendo cantante Tía, ¿cómo se llama la causa ahora? Ana Gabri, es María, es tía también Y tía dejando a Gabriel Que sigue pa' adelante Felicidades a la cumpleañera Yo te canto al estilo ranchera Felicidades en este día Maruquita, que Dios te bendiga Ay, 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 te vengo a cantar Maruquita, te voy a parodiar Felicidades en este día Felicidades, que Dios te bendiga Y seguimos alegres, contentos Y cantando de corazón Con el balón En domingo vacilón Con el balón En domingo vacilón Nuestra gente que no esté escuchando Y la paz especial 107.1 Esa es Radio Actual Ay, 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 póngale sabor Otra producción del Cazador Ay, 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 póngale sabor Otra producción del Cazador Ay, 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 guapo Ay, por Dios Hay que decirle así ¿Es el patrón? Ay, guapo ¡Ah, parón!